Con una vestimenta poco común de ver en un enlace matrimonial, se presentaron los invitados a la boda de Sara Maldonado y el director de cine, Billy Robson. Muy de negro, Bárbara Mori con su nuevo look de cabello y José María Torres, su actual pareja, fueron los primeros en llegar para felicitar a la pareja. Pues que sean muy felices. Pues mucha comunicación, hacer mucha comunicación, hablarse mucho, conocerse bien, confiarse mucho. Michelle Viet, acompañada de Leandro, su esposo, dejó a todos boquiabiertos con este modelito. Que haya amor siempre, desde hoy hasta el día que sean viejitos. Juan Osorio no se paró, seguramente para que no le preguntáramos del abandono en el que según la cubana, tiene al hijo de ambos. A Mac y Juan Soler también les ganó la noche y no quisieron platicar con la prensa. Otra que dejó a todos con el ojo cuadrado fue la bellísima Arlette Terán, quien lució tremendo cuerpazo y un vestido bastante raro. Pues que la pasen bien, que se lleven bien, mucho amor, mucha comprensión, mucho cariño. Tal parece ser que la onda rockstar ya se está convirtiendo en una moda de vestir en las bodas. Si no me creen, chequen a Margarita Magaña y a Ebelio con B chica. A mí me dijeron rockstar y yo vengo rockstar, me siento disfrazada, Dios mío. Son unos tenis tipo Ebelio, un pantalón tipo Ebelio crucero, una faja guatemalteca, un pectoral tipo Ebelio y un pectoral de huichol. Y no faltaron, por supuesto, los buenos deseos del papá y del hermano de Billy Rockstar. Lo mejor a Sara la amo, la adoro a mi hijo también y van a ser felices. Los mejores deseos a los dos, creo que van a ser una familia increíble. Para la oreja, Gabriel Cano.